6 AM sale el sol, él me llama, no le alcanza, quiero más Toda la noche hasta la mañana, no se cansa de tocar Y cada vez que muere los dedos, me tiene bajo control El comandante del movimiento, voy bajando con luz Me va con el DJ y él sabe que yo, que en la pista quiero pa' un pa' un pa' un pa' un pa' En mi cuarto una red, pull forward to the floor, yo le pido y me da pa' un pa' un pa' un pa' un pa' un pa' Son los mejores amigos, todos son tres, salimos por la cocina de la discoteca El que me hace ca' bailar, el que me hace ca' bailar El que me hace ca' bailar Enseguida se corre y me recorre, su melodía hace que me desvonde El bajo vibra, y lo que quería, era seguirlo por todas las giras en la habitación Oh, oh, oh Me va con el DJ y él sabe que yo, que en la pista quiero pa' un 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 pa'해� Me voy con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pow, 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 pow En mi cuarto una rainbow board to the floor Yo le pido y me da pow, 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 pow ¡Suscríbete al canal!